Sintió la puntita bien rica, imagínate lo que viene ¡Julius Cumbia! ¡Mallín y Návez! ¡Alevenzalio Metrópolis! ¡Bananos y boletos flexicidos! ¡Víctor Rosete! ¡Qué sentimiento, Julius! ¡Y encima taxi! ¡Vos a nosotros! ¡Comple, comple! ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¡Julius Cumbia! ¡Banini Návez se apoya, Lina de Saho! ¡Epa! 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 Por este momento, te declaro lo que siento Este chavo fuerte es el chavita Nos vemos en su pieza ¡Mire qué rico! Mi corazón está latiendo Esta emoción que me hace Con tu presencia me derrito Para el chavo y el santo fuerte Todo esto Póntelo a los cargas para Luisito Yancho Enamorá Abrechemos los momentos Que la vida nos brindó Para Pope y Juan Solito Latoso Mamita Sarnobal Que iba Adriana Saisonita Que no te pido la cara De Cicero, De Ximania, Guadalupe De tu amor De tu amor eterno Que bonito Y cuidaré tu corazón Para Julio La magia de mis manos Aquí encontré la fortaleza En donde siempre quiero estar Ve que es el sabor Amor Tamor Tamor Malditos Vázquez Cholo, Cholito, Terra Casa del pollo y el ocio El sabor, Ale Mi princes J.K. Majin Beso para princes A Malditos Vázquez Echeles Me derritó y empezó a soltar Todo esto fue imposible Cuando te pido enamorar ¿Qué dices? Estamos muy enamorados Me rindo Que la vida nos brindo Tradúcemelo Tu amor eterno Con una sola condición Solo te pido una caricia Tenemos que regresar a la calle, güey Tu amor Internacional de sus Tu amor eterno El amigo Sammy Con la magia de mis manos Con tu cuerpo de vibrar Agarito Salsero, Chali de Zabaleta Escuentro de San Lucas Y los de Pedregal Véngase Tamó, Tamó Tamó Va Directamente desde Ciudad Mesa, México Esa no pasa, amorcito Me gustó el Tamó El Cibole Tamó, Tamó, Tamó La Máquina Destructora Rico Todos los cocopentes Sacatear con el Borrego Y mi niño Mamalucha Bolsa y el Mocho Organización Rachazo Rechazando Guadalupe Scotland Balón Balón Chaviano Salles Chalón El Piqui El Amor Oye Julio Subia Perroso Perroso Yo te prometo Buenas promesas y promesas Y nada Mi corazón está latiendo Esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Que la vida nos brindo Yo te prometo Para la bomba y empiezo para Rebeca de parte del Vaquero Que le canto desde el barral La dos besos de corazón El fallito y Samurai Yo te prometo amor eterno Y cuidaré tu corazón La magia de mis manos Que vibran Yo siempre quiero estar Solidar a los latinos El Harry Potter Que Harry Potter Así parece Que bonito organito Para Junior Schumper que al menos cumplió años Felicidades Ahí está tu regalo Dice Sabo Ay ya imagina el sonido si pone Mi pasado fue triste y mi presente no lo sé Pero mi futuro eres tú Nancy y nunca lo olvidaré ¿Con quién? El Pato Allá en la Barranca de Antapuebla Échale, échale, échale Y separarnos de la reforma Y separarnos de la reforma Yo siempre quiero sentir Ajá En este momento Se llama la canción Todo lo que siento Yo te prometo Que por las noches no pueda dormir Por las promesas sin nada Tal quisiera yo sentir Me está preguntando a los del Facebook ¿Cómo se llama? Me está latiendo No la vais a subir güey No se me hace Digo sola Con simulencia y respeto Hoy empiezo a soñar Todo esto fue posible No te lo sientes Cuando te pude No mi playa Llego Chacú Amechemos un momento Ajá Que la vida nos brindó A la caña Villatoro Nuestro amor eterno ¿Cómo dice? Con una sola condición Vaya que sabroso Solo te pido una caricia Para mi chavaga no ha rechazado De tu amor Guadalupe es contra Yo te prometo Móximo carnaval con fallo 97 Cuidare tu corazón Spider, Charal, Chabelo Enquipollo, Gran Turi 2 El Machona ¡Pumba! De ti encontré la fortaleza En donde siempre quiero estar La clase del metrópolis ¿Eh? Porque con hombre Buscan las mujeres más hermosas Yo sin pensarlo Te encontré a ti pensando En ti me enamoré Rosy El cuero Arganitos Plus Ya se va a acabar Mira que sabor Ajá Que bonito organito Y en Dios media Sabe el enamorado De su esposo ¡Pumba! ¡Pumba! Gracias.